En una operación conjunta entre Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía, se da cuenta de la incautación de material de guerra presuntamente perteneciente al ELN, Grupo Alzado en Armas, que se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno Nacional. El comandante del Batallón Nueva Granada se refirió a este hecho. Sí, es una operación interagencial con nuestro CTI y el Batallón de Artillería Nueva Granada. Se logra la ubicación de un depósito ilegal de abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones, medicamentos en el municipio de Cantagallo, al frente del ELN, frente a Edgar Amílgar Grimaldo Barón. El golpe de la facción subversiva se habría dado en Patico Bajo, zona rural del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar. Sí, hubo una inteligencia, fuente humana, se logró la ubicación y el hallazgo de esta caleta. Este golpe afecta a la estructura en cuanto a su parte armada y podemos decirle a la comunidad que continuamos trabajando en pro de la seguridad de nuestros municipios. Tanto para el Ejército como para la Fiscalía, este es un golpe certero al frente Edgar Amílgar Grimaldo, que delinque en esta zona del país.